El ministro del Interior les pidió paciencia a las víctimas del conflicto durante su visita al municipio de Samaná, Caldas. La quinta es la vencida para el ministro del Interior Juan Fernando Cristo en Samaná. Por fin visitó el sábado el municipio caldense para hablar sobre la reparación a las víctimas y el acuerdo de paz con las FARC. Los asistentes querían escuchar por qué no avanza el proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado. En ese municipio del oriente de Caldas son 25.000 los desplazados por la violencia a manos de la guerrilla de las FARC y las autodefensas. El ministro aclaró a la comunidad que la reparación e indemnización a las víctimas está demorada, pues son 7 millones que deben ser atendidas por el Estado. Pidió paciencia a los afectados. Igualmente, prometió que en un mes estará Alan Jara, director de la unidad de víctimas, para atender a los desplazados de este municipio. Durante esta visita, el ministro Juan Fernando Cristo entregó al municipio de Samaná un sistema de vigilancia por cámaras, el cual tuvo un costo de 511 millones de pesos.